La bienvenida al doctor Alessio López Ola. Alessio, ¿cómo te va? Hola Ricardo. La bienvenida somos nosotros los que te vinimos a visitar, es al revés, pero bueno, salve al anfitrión. Centro de hernias sigue marcando el camino y estuvieron en un congreso muy importante. Sí, estuvimos participando del Congreso Argentino de Cirugía y como siempre charlando de hernias, estamos comentando y debatiendo grises que muchas veces tienen estas patologías, hay muchas cosas que todavía no están definidas y bueno, son temas de debate permanente, de actualización permanente, de revisión permanente. Bueno, estuvimos participando en un debate sobre el abordaje de hernias laparoscópicas o mini invasivas y el abordaje clásico abierto. ¿Cuál es el gris en el tema de las hernias? Justamente porque no olvides que el programa lo ven estudiantes, es más, siempre cuento de que hay dos participantes del programa que están con nosotros que estudiaron medicina por ver el programa, así que hay muchos actos. Y hay mucha gente del interior que está sola y que necesita informarse de todo lo que más pueda para poderle brindar a su comunidad por pequeña que sea un beneficio. Entonces, ¿cuáles serían esos grises? En sí, la respuesta sería muy amplia, pero básicamente yo te voy a contar respecto de las hernias inguinales, donde muchas veces charlamos en qué tipo de paciente aplicar qué técnica. Como vos sabés y has escuchado, hay muchísimas técnicas para resolver la hernia. Hay básicamente dos o tres opciones que son las que mejores resultados tienen. Entonces, uno se debate en qué clase de paciente aplica cada una de esas técnicas. No es lo mismo operar un paciente de una hernia que sea un deportista, donde probablemente le recomendemos una cirugía laparoscópica, que tiene una recuperación más rápida, mejor, que puede volver a entrenar las pocas semanas. O operar un paciente anciano, o que tiene un problema respiratorio, que tiene un problema cardíaco, donde tal vez recomendemos algún otro tipo de técnica, más bien clásica, para reparar el problema. Entonces, en esa instancia existen grupos quirúrgicos que trabajan principalmente con una sola técnica para casi todos los pacientes y otros grupos quirúrgicos, como hacemos nosotros, que adaptamos en base a las condiciones del paciente cuál es la mejor opción quirúrgica que tiene para resolver su problema.